El miércoles Petrobras anunció finalmente cuánto había costado para la compañía el escándalo de soborno y financiamiento irregular de la política en que está envuelto. En estos resultados auditados que ya se están postergándose ya bastante tiempo, Petrobras anunció que todos los escándalos de soborno habían costado en torno a 2.100 millones de dólares a la administración. Esto se trabajó también en una pérdida de 8.800 millones en el último trimestre del año y una pérdida también cercana a 26.000 millones de dólares para todo el cierre del 2014. Tras esto, la compañía y la administración se reunió con los inversionistas y en una conference call anunció cuáles eran todos los planes que estaba impulsando para en el corto plazo volver a retomar justamente la confianza en mercado. En definitiva, dijo que buscaría hacer un conjunto de reformas armónicas que buscaban, entre otras cosas, hacer más eficiente toda la producción de petróleo, hacer más eficientes también los precios que se estaban comercializando todos sus productos y que en definitiva también lo que se buscaba era bajar el nivel de un deudamiento a la compañía. El escándalo Petrobras, desde que estalló, ha afectado toda la política en Brasil, pero también ha ser picado a diversas operaciones que esta compañía tiene en el mismo país. Hoy, tras esta entrega de resultados y tras el sinceramiento que ha hecho la compañía respecto de cuánto le costó, lo que cabe esperar es que el mercado vuelva a confiar en ella y que se tomen las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. ¡Gracias!